Como ya sabéis, en Alar de Danza tenemos un montón de dupatas diferentes para Bollywood, pero además nos han llegado más modelos. Os vamos a ir adelantando poquito a poco las novedades. Este modelo me encanta, lo hemos recibido en colores muy bonitos, brillantes, para Bollywood, azul, turquesa, añil, verde, blanco, rojo, naranja, que es mi color favorito. Y bueno, lleva un ribetito, como podéis ver, todo alrededor, de bolitas doradas. Y me encanta, mirad cómo queda por la parte de atrás, este detalle. Tiene los bordes, no es recto, lleva tres picos con una borla en cada piquito. Vale, entonces no se le da ese pequeño peso y tal, pero bueno, es una gasa muy ligera, muy suave y muy agradable. Así que ya sabes, más cositas que te esperan en nuestra tienda.